Buenas tardes, perdón por haber empezado con retraso, muchas gracias a todos y todas por estar aquí en esta mesa redonda de paz y seguridad. Mi nombre es Elena y soy la persona que la va a presentar y que va a ir conduciendo un poquito el debate. Hace ya tres años que rompimos en el escenario político de este país con un firme compromiso de cambio. Hoy tenemos 71 diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados, tenemos presencia en todos los gobiernos autonómicos y tenemos mucha presencia también en la mayoría de los gobiernos municipales. Hoy seguimos firmes a este compromiso de cambio y creemos además firmemente que el cambio tiene que llegar a toda la sociedad, incluyendo también al ámbito de las Fuerzas Armadas. En Podemos tenemos claro que es necesario abrir el debate sobre qué modelo de Fuerzas Armadas queremos, no solamente que llegue al Ministerio de Defensa y que llegue a los altos cargos militares, sino que también es un debate que tiene que abrirse a toda la sociedad. Por eso hoy estamos aquí con esta mesa y en la próxima hora y media vamos a intentar hacer un análisis acerca de la visión de Podemos en materia de paz, seguridad y defensa, pasando por todos aquellos puntos que hemos considerado más importantes. Para ello tenemos dos ponentes de lujo a los que sobradamente todo el mundo que está aquí conocéis, que son Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa y responsable del Área de Paz y Seguridad de Podemos y miembro del Consejo Ciudadano Estatal. Juan Antonio Delgado, que es portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea de la Comisión de Defensa y diputado por Cádiz, donde estamos aquí en esta universidad de verano. Y bueno, el debate lo hemos dividido en seis bloques. Cada uno de los dos ponentes va a ir abriendo el debate para cada bloque, va a hacer una intervención breve de unos cinco minutos y luego vamos a dejar tiempo para dos preguntas. Y luego pasaremos al siguiente bloque. Nuestro compañero Pau, que está ahí, es el que se encargará con el micro de ir viendo un poco la gente que pida palabras y a alguien se le ocurre alguna pregunta mientras Julio y Juan Antonio van hablando. Que le avise y así a él lo sabe. Y luego os pasará el micro. En función de cómo vayan los tiempos, iremos viendo si ajustamos a dos preguntas. Si en un bloque no hay preguntas y pasamos al siguiente, dejaremos tiempo para más preguntas. Y voy a ser un poco estricta con los tiempos, para ellos y para el resto, porque vamos pillados de tiempo y además a las dos y media es la hora de comer y ya esto va a terminar casi a las tres. Así que para tenerlo en cuenta. Y bueno, antes de darles la palabra, voy a dejar en el aire varias preguntas a las que vamos a intentar contestar hoy o por lo menos que nos contesten los dos ponentes un poco. ¿Cuál es la visión de Podemos en la materia de defensa? ¿Qué pretendemos cambiar desde Podemos en todo el ámbito de defensa, en las Fuerzas Armadas? ¿A qué se dedica el presupuesto de defensa? Porque siempre vimos que si hay mucho presupuesto, más presupuesto, pues un poco ver de qué va todo esto del presupuesto y lo que vaya surgiendo. Bueno, voy a dar la palabra, empezamos con Julio Rodríguez, pero primero voy a dar la palabra a Juan Antonio Delgado, que quiere comentar una cosa. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Julio Rodríguez, que es el que va a empezar, me gustaría tener una palabra de apoyo y de cariño a un compañero, José Manuel Candón, que es un oficial de la Armada que tuvo un accidente en acto de servicio. No fue el responsable, sino la responsabilidad era de la Administración, porque estuvo haciendo unas maniobras con munición en mal estado y eso le ha causado unas heridas bastante importantes y lleva muchos años luchando. Es un patriota de los de verdad, lleva luchando y está aquí. Y quería pues agradecerle y mostrarle el apoyo en nombre de Podemos y de todo. Muchas gracias. Vale, y ahora pasamos al primer bloque, que es clarificaciones conceptuales, paz, seguridad y militarismo. Y va a empezar Julio Rodríguez. Pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias, Elena. Y, por supuesto, yo no quiero hablar de conceptos. Estamos hablando, quizá el título de paz y seguridad puede parecer novedoso, pero es que desde Podemos queremos abrir el debate, el debate de la seguridad, el debate de la paz, porque también hay que construir la paz. No hay que prepararse el viejo dicho de si quieres la paz hay que preparar la guerra. Creemos que si quieres la paz hay que preparar la paz. Y eso exige un esfuerzo, exige voluntad política y exige también que todo ese debate sea ahora. Yo creo que el concepto de paz y seguridad lo queremos desligar también de un ministerio, de un ministerio de defensa. Eso es una política de Estado, una política de gobierno que va asociada a una política exterior, a una política económica, a una política diplomática, a una política de derechos humanos. Esa política, ese debate, ese debate tiene que abrirse a la sociedad de la misma manera que se abre el debate de la sanidad, de la misma manera que se abre el debate de la educación, qué presupuestos se dedican a sanidad y educación, todos estamos preocupados. Pues hay que abandonar ese secretismo, esa especie de materia reservada que son los temas de seguridad. Por eso es nuestra principal protesta. Pero esto no es hablar de paz y seguridad, parece que está siempre, o de paz, parece que está asociado a una política buenista, a una política utópica. Y esa también es una estrategia para que se desdeñe ese término y se deje el tema a los expertos, expertos entre comillas. Ese es un riesgo. Y eso es algo que la sociedad tiene que reclamar, tiene que reclamar claramente. Porque estamos hablando también, estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de prioridades. Y eso es importante. El debate de una ley de los presupuestos generales del Estado es el debate, es la ley más importante. Y no hay que dejarla que esa ley se manipule. Eso marca la política de un gobierno, la política de una legislatura. Por eso nuestra primera idea clave es que hablemos de paz y seguridad como un debate que tiene que abrirse a la sociedad. Y en ese debate, yo siempre, cuando estamos en estas reuniones, en estos círculos, se me presenta como experto. Y no soy nada experto en este tema, porque donde más aprendo es de las preguntas de la gente, de qué es lo que le preocupa a la gente. ¿Por qué necesitamos unas fuerzas armadas? ¿Por qué hay este presupuesto? Cuando esas preguntas las tiene la sociedad, hay que darle respuesta. Y la sociedad tiene que elegirlas. Yo creo que ese es el debate clave. Por eso, cuando hablamos de conceptos, no es un concepto nuevo. Antes había un ministerio de la guerra. Y por estos efumismos pasamos a un ministerio de defensa. ¿Por qué no hablamos de un ministerio de la paz y la seguridad? Pero no como un ministerio específico, sino como una política de seguridad. ¿Y eso qué implica? Eso implica una política de educación. Porque hay que ir a los orígenes de los conflictos. Cuando se habla de la autorización del instrumento militar, es que ha fallado todo. Ha fallado la política. Por eso, nosotros proponemos que hay que ir al origen y a las causas. Nos hablan ahora, nos hablan claramente de que hay que aumentar el 2%. Y yo digo, ¿y por qué no el 3 y el 4? Si me lo explican bien, igual me convence que hay que aumentar el 3 o el 4. Igual que ese mismo debate lo tengo en sanidad y en educación. Con esto quiero decir que hay que ir a las causas del problema. Luego, cuando nosotros en nuestro programa, que siempre queremos decir que somos coherentes, hablamos de abrir el debate a la sociedad. ¿Para qué? Para dimensionar qué es lo que queremos, qué fuerzas armadas queremos, qué presupuesto queremos, cómo hacemos esa política de paz y seguridad. Ese debate hay que abrirlo. Y cuando uno lo tiene claro, establece sus prioridades. Uno en su presupuesto familiar, en su presupuesto local, en su presupuesto municipal, debate y establece qué necesidades tiene. Luego, esa es la principal clave. Y para eso, entrando en otros conceptos, tampoco nos gusta que nos roguen las palabras de patriotismo, que nos hablen de militarismo. El militarismo no está asociado a los militares. El militarismo está asociado a una determinada política que predomina, por así decirlo, lo militar sobre lo civil. Y hay muchos civiles que utilizan esa política militarista. Por eso, cuando yo digo que soy antimilitarista, no es que sea anti las Fuerzas Armadas. Soy anti una política que pone la solución militar como eje primordial. Eso es ser antimilitarista. Porque ser militarista es ser anticonstitucional. Porque ser militarista es poner el poder militar por encima del poder civil. Y eso es anticonstitucional. Luego, ser antimilitarista, en la definición sociológica, es ser constitucional. En este sentido, parece que es rompedor. Es igual que cuando se habla, el patriotismo no está asociado a determinadas políticas. El patriotismo es lo que quiere la gente. Es estar cerca de la gente. Otra cosa es que la política que yo elige haya diferencias entre qué opciones se utilicen. Pero yo me considero más patriota que como el que más. Porque, ¿qué? Quiero lo mejor para mi país. ¿Qué política elijo? Establezco prioridades. Quiero una sanidad pública. Quiero una educación pública. Quiero unas Fuerzas Armadas dimensionadas. Unas Fuerzas Armadas sostenibles. Y no unas Fuerzas Armadas dirigidas por otros criterios distintos. Luego, eso para mí es la clave. Con esto, que parece provocador, es un poco abrir el debate sobre qué es lo que queremos. Y, en función de eso, podemos hablar de qué política de seguridad sigo. Que no tiene que ser la utilización del instrumento militar. En una política de un conflicto hay problemas. Se pueden solucionar con vías diplomáticas, con vías económicas, con vías de la cooperación y el desarrollo. Por poner un ejemplo, que hablaremos al final. Se habla de lo que se gasta en operaciones en el exterior. Vamos a suponer que sean 800 o 1.000 millones. Cuando deja de utilizarse el instrumento militar, ¿por qué no se ponen 800 millones en cooperación al desarrollo en esos países que estábamos tan interesados? Quiero decir que en este, la política tiene ramas muy diferentes. No sé si con esto ya es suficiente para calentar al personal. Gracias. ¿Hay preguntas? Sí, bueno, yo no entiendo muy bien las preguntas. Los temas son muy abiertos y hay preguntas que pueden caber en muchos bloques. Bueno, yo me llamo Juanca Martínez y soy economista. Y estoy en el Círculo de Economía y en el Podemos de Andalucía. Me sorprendió mucho saber que el país de la Unión Europea, cuyo porcentaje del PIB es más alto en gasto de defensa, es el más alto de toda la Unión Europea, es Grecia. Y no estoy hablando de la Grecia de hace cinco años, que sí, que también lo era, sino del presupuesto para el año 2017, sigue siendo el más alto de la Unión Europea. Yo sospecho que Siriza no quiere, no querría, porque tengo entendido que gran parte de ese presupuesto se va a comprar armas a Alemania y Francia. Y sospecho que Siriza no querría, el gobierno griego hizo que quería gastar en otras cosas el dinero. ¿Cómo se le obliga? Vamos a ver, estamos en la OTAN. Hay unas cláusulas secretas en la OTAN que obliguen a comprar armamentos a Alemania, o que obliguen a gastos. ¿Por qué Donald Trump protesta de que esos compromisos de gasto en armamento de los países europeos parece que los países europeos no están cumpliendo? Bueno, entonces, resumiendo la pregunta, ¿estamos obligados a gastar tanto dinero y a comprar tal tipo de armas a tal país? Buenas tardes, me llamo José María Alcántara y soy profesor de Derecho Marítimo. En general, la sociedad tradicionalmente ha visto a las Fuerzas Armadas como un instrumento de defensa hacia el exterior. Hemos tenido las Fuerzas Armadas como unos cuerpos armados que nos han de defender. Sin embargo, el concepto del ejército popular, el ejército que mira hacia adentro, hacia la sociedad, desde esa perspectiva de paz y seguridad, ¿qué se puede hacer para mejorar? ¿Qué se puede hacer para conseguir que se acerque el pueblo a la Fuerza Armada y viceversa? Gracias. Vamos a hacer una cosa. Hay otra pregunta. Habíamos dicho dos por bloque y hay algunas que son un poco generales, hay otras que son de temas que se van a tratar después. Vamos a ver la pregunta del compañero y todo el tema de exterior. ¿Os parece todo lo que han comentado de exterior? Lo van a ir mezclando ellos, ¿vale? Y si en algún bloque… Mi nombre es Juan Pedro Andonegui y mi pregunta va dirigida al tema de coordinación. Entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil, ¿por qué no existe una coordinación? ¿Cuáles son los problemas para que no exista al día de hoy una coordinación real? Pues, como siempre, como decía al principio, las preguntas son muy interesantes y van al medio de la cuestión. Yo les sugiero, Elena, que vayamos y queréis… Ella anunció los bloques. Podríamos hablar luego de los presupuestos, pero yo creo que es más vivo ir hablando sobre el tema y a lo mejor ir respondiendo las preguntas. Con respecto al tema económico, el tema del gasto en el momento, evidentemente no hay ninguna obligación, o sea, hay unas cuotas, unas cuotas de pagar en la OTAN, una cuota como socio para los gastos, por así decirlo, gastos operativos, pero no que sean los gastos asociados a las inversiones que tienen que hacer las Fuerzas Armadas o el país. El problema de Grecia, con su conflicto con Turquía, es un país que, por así decirlo, se sobredimensiona en cuanto a armamento y contrata con países claves como son Francia y Alemania y gasta el 3% o más de su Producto Interior Bruto. Y cuando llega la crisis, las deudas son con Alemania y con los bancos alemanes y ya se encarga bien Alemania de que todos los recortes son para todo menos para el presupuesto de defensa. Es porque primero me tienes que pagar a mí y luego arreglamos esto. Y las presiones vienen por ahí, evidentemente. Los contratos se hacen, si queréis hablamos luego de los programas especiales de armamento, nosotros tenemos programas internacionales en el que cuando sube al poder el gobierno de Rajoy, los presupuestos no se aprueban hasta mayo, hay una visita en junio de Angela Merkel y en julio se aprueba un crédito extraordinario de mil millones de euros para pagar las deudas que tenemos con los programas especiales de armamento. O sea, son relaciones, por así decirlo, del complejo militar industrial claves. En la que, por ejemplo, cuando Francia interviene con el problema del terrorismo yihadista, dice siempre que esto no cuente para el déficit. O sea, que siempre el tema de armamento hay un gran lobby en el que obliga a este tipo de contratación. Luego, no hay ninguna obligación dentro del organismo más que de pagar la cuota como socio, pero cuando viene Trump dice, tenéis que subir el 2%, todos los países, pero siempre que me compréis a mí, no se os ocurra comprar a la industria europea. O sea, siempre que, o sea, y va a Arabia Saudita y hace un contrato de cientos de mil millones de euros. Origina un conflicto con Qatar y pasa por Qatar y firma otro contrato con 35 aviones F-35. O sea, al final son grandes vendedores de un grande complejo industrial. Cuando sube Trump al gobierno dice, y voy a crear el mayor presupuesto de armamento después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo está llevando, llevando. Luego hay un gran interés. Luego, en definitiva, el armamento es una forma de estímulo económico o es una forma de defenderse contra un enemigo que también se va creando en este... Ese yo creo que es el debate que habría que abrir y lo enlazaría con la pregunta que decía la segunda intervención en el sentido de que si... Sí, acerca del acercamiento del Ejército Popular y que la gente sintiera acerca de las Fuerzas Armadas. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Cómo puede haber un servicio público que esté fuera de desconectado de lo que quiera la sociedad? Por eso decía que el debate hay que abrirlo. O sea, tenemos que tener el Ejército, las Fuerzas Armadas, el sistema de educación, el sistema de enseñanza, el sistema que quiera la gente. Luego, el debate hay que abrir. Esas Fuerzas Armadas, dimensionadas a donde sea, tienen que estar en demanda y con las prioridades que establezca la sociedad civil. Por eso el debate hay que abrirlo. No es algo distinto que alguien viene de fuera y dice, tenéis que crecer al 2% o alguien que nos crea un enemigo. Hay que nosotros, en nuestra casa, ponemos puertas blindadas, ponemos ventanas blindadas. Dejamos la puerta abierta y le decimos al vecino que nos la vigile. Elegimos el sistema de protección que queremos y ese error que cometamos, dejándole al vecino que nos guarde la casa o poniendo nosotros una puerta blindada o doble cerrojo, lo hemos elegido nosotros y asumimos esa responsabilidad. O sea, a nivel de Fuerzas Armadas, la sociedad tiene que elegir y esas Fuerzas Armadas que yo he elegido, claro que voy a estar cercana a ellas porque he sido corresponsable de esa decisión, de ese presupuesto. Esa es la clave para mí. Y la tercera era con el tema de la coordinación entre lo que es actividades de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ministerio de Defensa, en donde tengan que participar conjuntamente. Puede que en algunos casos sea seguridad interior o seguridad exterior, pero es clave la figura de lo que es el Consejo de Defensa Nacional, que depende de presidencia del Gobierno. Por eso no puede actuar el Ministerio de Defensa de una manera, ni el Ministerio Interior de otra, ni de más. Y esa figura está establecida y depende del presidente del Gobierno. Bueno, pero tiene que haber voluntad política para ejercer esa política, no delegarla en el jefe del gabinete, llámese Jorge Moragas o ya, con lo cual he creado el organismo, pero luego lo he devaluado porque lo he copiado de otros países. Tiene que haber voluntad política de coordinación. Eso obligaría a que se coordinaran servicios de inteligencia, a que se coordinaran actividades. Por eso yo quiero sacar la política de paz y seguridad, o como queramos llamarle, de un ministerio, porque es una política, está en relación con una política exterior, está en relación con una política económica, está en relación hasta con una política de educación. Si queremos aprender a construir la paz, tenemos que empezar por enseñar en una política educativa. Vale, pues gracias. Vamos con el segundo bloque de modernización de las fuerzas armadas. Lo presenta Juan Antonio Delgado. Buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de modernización de las fuerzas armadas, siempre pensamos en que modernizar es tener mejores buques, mejores aviones, o incluso en la política de personal. Y en este apartado concreto, después hablaremos del personal también, yo quiero hablar de la modernización de la estructura del Ministerio de Defensa. Es decir, acabar con ciertos privilegios del siglo XVI, me atrevería a decir, con cierta estructura que no se corresponde con las necesidades actuales, ni de las fuerzas armadas ni de este país. Por poner un ejemplo, las fuerzas armadas funcionan más o menos como si fuese un Estado dentro del Estado. Es decir, tienen desde sus propios colegios para los hijos de militares, por ejemplo, hasta sus propias iglesias, iglesias castrenses, hasta sus hospitales, la justicia militar, en fin, sanidad militar. Es decir, es como una estructura aparte, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido ya hoy en día. Es decir, eso hace muchos años, pues sí, porque, en fin, antes pues llevaban a la guerra, pues tenía que ir un cura a lo mejor, pero bueno, estas cuestiones ya no son necesarias. Es un ejemplo, ¿no?, lo que estoy poniendo para que entendamos un poco, ¿no? Hoy no tiene mucho sentido, pues, que acabar, incluso tendríamos que acabar con esos, en el ámbito de las fuerzas armadas, el club de oficiales, el club de suboficiales, el club de marietería y tropas, esa parte clasista que hay, ¿no? Es decir, quiero decir que modernizar lo que es la estructura de las fuerzas armadas es importante y quiero que quede claro que no es desmantelar las fuerzas armadas, sino todo lo contrario, adaptar las estructuras, modernizar las fuerzas armadas a la situación actual. Porque algunos se piensan que modernizar es poner en marcha el plan especial de armamento, es decir, gastarse 30.000 millones, gastarse un presupuesto, que es lo que llevamos gastado, lo que nos vamos a gastar en ese plan especial de armamento en España, ¿no? Y claro, algunos se piensan que modernizar es tener ese plan o incluso quieren tener un ejército con unos medios modernos como si fuéramos Estados Unidos, pero después una tropa con unas condiciones como si fuésemos a lo mejor, pues, un país como Somalia. Entonces, claro, tiene que existir un equilibrio en ese gasto, en esa modernización de las fuerzas armadas. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos, incluso en el tema de las servidumbres militares, ¿no? Es decir, también tiene que haber por parte de las fuerzas armadas y una especie de desamortización dentro de las fuerzas armadas. Os voy a poner un ejemplo. Aquí en la provincia de Cádiz, donde, en fin, el ámbito militar tiene una especial incidencia, pues, nos encontramos, por ejemplo, en Tarifa, que hay una isla, la Isla de las Palomas, que pertenece a Defensa, pero es que no la utiliza. Es decir, si lo que Defensa utilice, lógicamente, pues, no hay ningún problema, pero lo que Defensa no utiliza, pues, se le tiene que dar otra viabilidad. Y eso, os pongo el ejemplo de Tarifa, os pongo el ejemplo, y aquí hay compañeros de Tarifa, os pongo el ejemplo de San Fernando, donde yo soy natural, La Carraca, hace 30 años, bueno, era una ciudad donde había una vida, es decir, se generaba puestos de trabajo, riqueza económica, tal. Hoy, La Carraca prácticamente se utilizará el 10% de las instalaciones, el 10%, y en muchas instalaciones de San Fernando. Bueno, pues, a eso me refiero la modernización. ¿Qué hacen las fuerzas armadas con una isla? Es decir, básicamente, en la Comisión de Defensa, en el Congreso, donde yo estoy como portavoz, muchas de las iniciativas que se llevan a cabo son pedir a Defensa que traspase, digamos, o pase al ayuntamiento o a la autoridad competente que sea, pues, no sé, unas instalaciones, unos terrenos, una compensación económica. Eso también es modernizar las fuerzas armadas. Es decir, yo creo que la estructura, por ejemplo, el otro día hice una pregunta parlamentaria sobre cuántos religiosos, en plan de curas y eso, hay en el ejército, me lo miran a la pregunta, bueno, son coroneles, con la categoría y tal, ¿no? Pues no tiene mucho sentido. Es decir, porque no creo que tenga tampoco mucho sentido que haya colegios exclusivos para hijos de militares. Yo creo que tienen que estar mezclados con el resto de la sociedad, porque eso es sano, eso es positivo, eso es bueno, y eso no es ir para atrás, eso es adaptarse a una realidad. Es decir, ponemos como ejemplo otros ministerios, otros funcionarios, policías nacionales, pues no tienen esa estructura, policías civiles, bomberos, médicos. Entonces, para al final lo que decía el compañero, para acercar también las fuerzas armadas a la sociedad, también tenemos que integrarla en la sociedad, en todos los aspectos. Quizás no tiene por qué haber una sanidad militar. Dentro de la sanidad específica se puede introducir la sanidad militar. Quiero decir, hay que, que ir mejorando y modernizando también en este sentido lo que son las fuerzas armadas. En la cuestión, por ejemplo, de las servidumbres militares, pues también es importante hacer una política de entendimiento de esos pueblos. Y pongo el ejemplo de Barbate, donde se encuentra con un 40% de un parque natural, un 42% de la servidumbre militar y es un pueblo que está asfixiado. Bueno, pues también hay que hacer una política para que esos ayuntamientos o municipios que tienen esa servidumbre militar que se ven ahogados y asfixiados porque no pueden avanzar económicamente. Barbate tiene un 70% de paro juvenil como consecuencia de esa servidumbre que no puede crecer. Quiero decir, que hay también que hacer una política de entendimiento de esos municipios y de esas zonas donde, en fin, se establece en las fuerzas armadas, hay otros lugares que no. Es decir, hay otros lugares que ponen un cuartel y eso genera muchos puestos de trabajo, genera mucha riqueza y una compensación que no es necesario hacer otra compensación de otro tipo, pero en los sitios como Barbate, por ejemplo, sí que hace falta una compensación en ese sentido. Y, bueno, pues nuestra... No sé si me queda mucho tiempo. Me voy pasando. Bueno, al final se trata de tocar muchos temas, reflexiones, breves, no hacer una texis aquí de lo que queremos, pero yo creo que es muy importante que tengamos ese concepto claro, lo que es la modernización de las fuerzas armadas, por un lado de su personal, por otro lado de los medios y por otro lado de la estructura, de modernizar, de adaptar el Ministerio de Defensa a las necesidades y a la realidad normal y social de este país, acabando con muchos privilegios que todavía conservan, sobre todo, los altos mandos de las fuerzas armadas. Y hay que decirlo sin ningún miedo, porque hay que, insisto, y creo que esto es importante, no se trata de desmantelar las fuerzas armadas, se trata de mejorar sus recursos, de modernizarla, en fin, de tenerla, pues, integrarla en el resto de la sociedad. Y además, muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Yo quisiera preguntar cuántos campos de tiro hay en España. En Navarra estamos muy contenciados de las bárdenas y por qué no se desmantela este campo de tiro. Si hay más y cuál es exactamente el motivo de que sea necesario eso. ¿Alguno más? Pau. Hola, buenos días. Yo me llamo Irene y quería preguntar, sobre todo, por la parte de modernización como democratización de las fuerzas armadas y de las políticas de personal. Entonces, me gustaría saber un poco cuáles serían las propuestas desde Podemos para tratar de evitar todos los aspectos relacionados con la jerarquía en relación a cómo esto influye en la posibilidad de denunciar acoso sexual, cuál sería un poco la posición de Podemos en relación con la diversidad de género. Y si creéis que hay dificultades importantes en este sentido para hacer esa transformación. Por ejemplo, yo entiendo que el sistema jerárquico tal cual existe hoy de organización del personal sería negativo en este sentido y si habría alguna alternativa que se pueda pensar. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel. Más que una pregunta en sí, era una reflexión que quería hacer con vosotros, no sé. ¿Más bajo? Cortita, digo. ¿Eh, perdón? Cortita. Sí, no, no, es muy… Se habla mucho de la defensa contra el terrorismo y tal y creo que caemos en un error habitual que es entender el terrorismo como algo militar, algo que hay que… una guerra, eso es darle una honorabilidad, digamos, a los terroristas. Para mí los militares nos defienden, si es defensa, y son lo contrario. Tendríamos que insistir en que eso es una labor policial y únicamente policial y olvidarnos absolutamente de que cualquier gasto que se tenga que hacer tiene que ser militar contra el terrorismo. Tiene que ser básicamente de inteligencia, labor policial y encarcelarlos. Pero no tienes que organizar una guerra por eso. Entras en su juego si lo haces. Y yo creo que no somos suficientemente vehementes en esto o, más que vehementes, constantes en afirmar esto. Ya que aquí estamos hablando de comunicación, por favor, os pediría eso, que machaquemos. Ellos lo hacen y creo que es válido conquistar ese relato de que esto no es un problema militar. El problema de seguridad muchas veces, sobre todo con este asunto del terrorismo, es policial. Hay que ir, investigar y detenerlos, pero no bombardearlos. Gracias. Una cosa voy a comentar. Como hay poco tiempo para las preguntas y estamos seleccionando dos, estamos dejando una más. Las reflexiones, o sea, no por nada, pero es que quedan todavía muchos bloques. Van a pasar por varios temas más adelante. Entonces, al final, si sobra tiempo, ¿vale? Gracias. Bueno, vamos a ir respondiendo entre Julio y Dios. Nos vamos a ir repartiendo las preguntas. Lo que ha dicho la compañera, quiero decir, se me ha olvidado antes decir que la modernización de las Fuerzas Armadas también conlleva la implantación y que se lleve a cabo la ley de memoria histórica dentro de las Fuerzas Armadas. Porque tenemos todavía hoy muchas instalaciones con nombres de dictadores. Calles, cibarcos, y eso también es importante. Y, de hecho, ya hemos tenido algunas reuniones con colectivos que trabajan en el tema de la memoria histórica para abordar la ley de memoria histórica dentro de las Fuerzas Armadas, que eso es otra forma de modernizar las Fuerzas Armadas. Estoy de acuerdo, aunque después vamos a hablar más concretamente de cuestiones de personal, pero yo creo que la frase sería que la democracia entre los cuarteles, con todos sus derechos. Que la democracia entre los cuarteles quiere decir que los militares tengan los mismos derechos que el resto de ciudadanos de este país. Cuando uno tiene los mismos derechos, pues al final es una forma de modernizar y de acabar con todos esos arbitrajes, con todas esas, en fin, de fases de algunos jefes, es mejor poner el mecanismo para que todo funcione un poquito mejor. Pero yo creo que la frase sería esa, ¿no? Que la democracia entre los cuarteles con todos sus derechos. Que no sean ciudadanos de segunda, porque tienen una falta de derechos en muchas cuestiones. El derecho sindical. Hay países en la Unión Europea en los que sus Fuerzas Armadas tienen sindicatos. Aquí en España hablamos de sindicatos, bueno, ni siquiera para la Guardia Civil, ¿no? Yo que soy Fuerza Civil y se ponen las manos en la cabeza, ¿no? Y pues no, pues hay países modernos que tienen sindicatos y no pasa nada, al contrario, funcionan mejor. Y son países modernos, ¿no? Y bueno, las otras dos preguntas se las dejo a Julio. Bueno, concretamente con el tema de los polígonos de tiro, polígonos de que conozco el tiro de tiro del ejército del aire, pues de tiro aire-tierra, es esta de Bardenas, había antes según uno en CAUD, en la provincia de Teruel, que ya está desactivado. Hay un tiro de polígonos aire-aire en la zona del mar de Mallorca y hay otros polígonos para el ejército de tierra, pues en León, aquí en esta zona y demás. La política de Podemos con respecto a eso. Concretamente en el caso de Bardenas hay una de las 379 medidas que estaban en ese programa que nadie se lee, a pesar de que lo hicimos en el catálogo de Ikea para que la gente lo leyera y tal. Seguimos con esa política coherente y hablamos concretamente de que nosotros manteníamos los acuerdos que estaban establecidos, en el caso concreto de Bardenas con el consorcio de pueblos que están establecidos, que se había extendido y que creo que caduca ahora en el año 2018, hay que negociarlo porque se había aumentado el precio con ese… Y concretamente establecimos las dos medidas. Primero, tiene que estar siempre, en lo que hablaba antes, en lo que la sociedad civil reclame. Si esa sociedad considera que eso es concretamente no apto para la zona, primero, había tres medidas. Primero, someterlo a debate o a criterio. Luego, había que desactivar la zona porque estaba declarada zona de interés nacional. Y luego, si era un parque natural, protegerlo como parque natural, como estaba esta opción. Creo que eran exactamente esas las medidas que estaban… Pero todo claramente en contacto con la zona. Con respecto a las Fuerzas Armadas, hay métodos alternativos para entrenamiento. El polígono de Bardenas surge de los acuerdos con los americanos en el año 54 y se convierte en un polígono de entrenamiento para los americanos. Y ahora está, por así decirlo, infratulizado. ¿Ventajas que tiene la península ibérica? Porque es zona despoblada, zona que permite efectuar entrenamiento, polígonos que no existen en Alemania. Las Fuerzas Americanas en Alemania venían a entrenarse esta zona. Pero estamos hablando ya en el año 2017. Hay muchas políticas para formas de entrenamiento distintas. Luego, ese debate es un debate que hay que abrirlo y hay que abrirlo con la zona. Porque hay gente de la zona que quiere ese acuerdo porque recibe un beneficio. Zonas que no son aptas para el cultivo o lo que sea y quieren recibirlo. Pero bueno, ese debate hay que abrirlo. Pero claramente forma parte de lo que decíamos anteriormente, que no hay que hacerlo en secreto, por así decirlo. No hay que tratarlo en periodo electoral. Este es un debate que hay que abrirlo. ¿Hay una necesidad para las Fuerzas Armadas de entrenarse? Sí. ¿Qué alternativas hay? ¿Esa o otras? Que las hay. Luego, evidentemente, ese debate es así de claro. Con respecto al terrorismo, totalmente de acuerdo. Yo creo recordar que a poco de entrar en Podemos, el primer debate que surgió con los atentados en París era la política de Podemos con el pacto antiyihadista. Y yo escribí un artículo en El País que decía no es una guerra, no es una guerra, aunque sea el Estado Islámico. Cuando era Al-Qaeda lo teníamos muy claro, cuando era un Estado Islámico, no, no, estamos haciendo una guerra. No, estamos legitimando al Estado. Evidentemente, el tema del debate con el terrorismo, con el que estamos combatiendo tanto como cualquier otra fuerza política, pero creo que con más inteligencia a más largo plazo. Y no sacamos el pacto el día que ocurre un terrorismo. Lo sacamos hoy, que no hay ataques, porque hay que luchar contra las raíces del problema. Y las raíces del problema son distintas de potenciar una Fuerza Armada. Son, como usted bien lo ha dicho, cortar las vías de financiación, controlar el armamento, coordinar los servicios de inteligencia a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional, porque no lo existe. Y hay que, esas palabras que se utilizan, unidad, coordinación y solidaridad, que se utilizan, hay que implementarlas y hay que tener voluntad política. Yo sé que no es fácil. Se nos puede acusar de retórico y decir, claro, cortar la vía de financiación, pues empecemos. Controlar la venta de armamento a estos terroristas. Pues claro que es difícil. Hagámoslo, hagámoslo. Porque hay una legislación que lo especifica claramente. Pero hay que implementarla. Como mismo que decía la compañera, hay mucha legislación como controlar el acoso laboral, controlar la fuerza armada, hay que implementarla. En algunos casos, la legislación va por detrás de lo que quiere la sociedad. En las fuerzas armadas, a veces, va por delante. Falta la educación política, la implementación para implementar eso. Evidentemente, no es un tema de fuerzas armadas, no es un tema de guerra, es un tema de ir, como todos los conflictos, y esto forma parte del concepto de paz y seguridad, de ir al origen de los conflictos. Y cuando vayamos al origen de los conflictos, ya costará más explicar esto del 2%, porque no está el problema en el 2%, porque está demostrado que con la utilización del instrumento militar ha aumentado, por así decirlo, el terrorismo. Luego, el fracaso de estas políticas militaristas ha sido el auge del terrorismo. Luego, hay que ir a la redición del problema. Luego, totalmente de acuerdo. Voy a añadir algo muy breve a lo que ha dicho Julio, por poner un ejemplo. Cuando hablamos de terrorismo yihadista, o hablamos de terrorismo en los episodios que estamos sufriendo en Europa, enseguida, en fin, pensamos en Siria, en el Estado Islámico, pero la mayoría de las personas o terroristas que han enfrentado estos actos terroristas son europeos. No son de allí, son gente de aquí. Por lo tanto, ¿en qué hemos fallado aquí? Porque pensamos que, bueno, es que tenemos un problema en Siria, hay que bombardear a Siria y se acaba el terrorismo. No, no. Si los terroristas han nacido aquí, en este continente. Y, por lo tanto, hemos fallado algo aquí. Y en eso también tenemos que trabajar, hacer esa pedagogía con muchos tipos de políticas de mejorar en muchas cuestiones las condiciones sociales, de muchos colectivos, en fin, de otro tipo que no siempre tiene que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con defensa, sino en qué hemos fallado en todas las cuestiones sociales en Europa. El siguiente bloque es el presupuesto de defensa y sus trampas, Julio Rodríguez. Bueno, en teoría no hay trampas, porque a cualquier gobierno diría que todo es transparente. Lo que pasa es que la transparencia, por la que abogamos, la transparencia en las fuerzas armadas, la transparencia en la administración, la transparencia en la administración tiene que ser transversal a todas las administraciones, y también a defensa. En defensa hay una especie como de secretismo sobre cuáles son el gasto y para qué se utiliza. Si se va a los acuerdos de los consejos de ministros, a los políticos oficiales del Estado, está todo ahí. Pero muchas veces por tener una hiperinformación, por tener unos presupuestos en un pendrive o no somos capaces de analizarlo, la transparencia pasa por dar información útil, información útil que sea digerible por el ciudadano y que sea entendible. Y esa no la hay en los presupuestos de defensa, porque sigue el debate de si gastamos el 0,9, el 1, el 1, el 7. Dicen, no, no, es cuestión de sumar. Y hay unos presupuestos de defensa hasta el 2017 que tenían unos presupuestos iniciales y que luego los presupuestos iniciales eran el 30 o el 35% superiores al inicial, a base de créditos ampliables en el caso de los programas especiales de armamento, que luego fueron denunciados por el Tribunal Constitucional, y esa es la razón de que este año hayan aumentado el 30%. No han aumentado el 30%, son los mismos que antes eran presupuesto inicial más créditos ampliables. Ahora están todos en el presupuesto inicial. Estamos hablando de los 9.000 millones. ¿Esto por qué se hacía así? Porque inicialmente era difícilmente vendible unos presupuestos de defensa tan altos cuando había recortes en sanidad y en educación. Entonces decía, no crecen los presupuestos de defensa inicialmente, pero luego añado 1.000 millones siempre en el mes de julio créditos ampliables para pagar los programas especiales de armamento. Una fase. Otra, las operaciones en el exterior. Están financiadas y están presupuestadas en el presupuesto inicial con 14 millones de euros. Presupuesto final, 800 o 900, porque son créditos que se van ampliando a lo largo del año. ¿Y cómo se hace esto? Si yo sé que tengo fuerzas en el Líbano, que tengo fuerzas en Afganistán y sé lo que me van a costar, ¿por qué no las pongo en el presupuesto inicial? Porque tengo que cantar la gallina y tengo que decir que en defensa, en vez de 6.000, gasto 7.000, 9.000. Eso es esconder el debate. Eso es esconder el debate. Porque si yo estoy convencido de que tengo que estar en... Dígamelo y convénzame y yo lo voy a aprobar. Ese debate tiene que estar abierto a la sociedad, lo tiene que aprobar a la sociedad. Y eso es estar cercano a la sociedad. Usted me convence y yo me dejo convencer. Pero no me lo esconda porque entonces va a ser luego más difícil convencerme. ¿Cómo justifico ahora que hay 3.000 millones más? O el año que viene, como vamos a proponer, hemos hecho una proporción no de ley. Ponga usted los presupuestos de operaciones en el exterior, póngalos inicialmente. ¿Son 800? Pues 800, póngalo, póngalo. Ah, es que son muchos y entonces la gente va... No, explíqueme, no. O sea, el presupuesto general del Estado son todos. Sanidad, educación, fuerzas armadas, asistencia social y demás. Y entonces hay que establecer prioridades políticamente. En contacto con la sociedad, en contacto con el día a día. La política se hace todos los días. No se hace en el momento de las elecciones. Y yo quiero estar enterado todos los días. Ese debate hay que abrirlo. Eso es la trampa, entre comillas, porque no es trampa. Ellos dicen que es transparente. Pero todo el mundo se pregunta qué es lo que nos gastamos en defensa y por qué. No, explíquemelo desde el primer día. Está así de claro. No hay que esconderse. Si yo quiero tener una policía, la quiero tener. Si tengo que tener... Ojalá no hubiera cárceles, porque no hay delincuentes. Pero si las hay, te tenés que financiarlas. Yo no quiero utilizar el instrumento militar, porque yo abogo por la paz y la seguridad. Pero si lo tengo que utilizar, me lo explica y lo voy a entender. Si no, puedo pensar otra cosa distinta. Y eso hay que evitarlo, desde el punto de vista de la política. Y el ciudadano se tiene que hacer corresponsable, corresponsable de esa decisión. Ese es, de mi punto de vista, lo que considero que tiene que hacerse desde una política transparente y no decir que esto es reservado. ¿Reservado? ¿Por qué? Yo no digo que me diga usted una operación que va a realizar, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas, una operación táctica. Pero la gestión tiene que ser transparente. Y esa es una demanda de la sociedad. Yo tengo que demandarlo. Todo lo que demandamos, lo ganamos. Donde cedemos, perdemos. Si queremos más seguridad versus libertad, vamos perdiendo. Pero es una decisión que tomamos nosotros. Pero no que la tomen por nosotros. Para mí ese es el debate, claro, eso es hacer política. Y la política la hacemos los ciudadanos. Y le decimos a nuestros representantes que la implementen. No la implementan ellos y luego no nos lo explican. Y nos dicen que esto hay que hacerlo así porque estamos defendiendo los valores occidentales. Digo, pues aplíqueme usted la política, esa política, lo que usted dice lo haga con una política real. Porque ¿cómo se complementa eso con vender armas a Arabia Saudita, que es el paradigma de la violación de derechos? Eso es realpolitik versus retórica. Luego, el ciudadano no es tonto. Y el ciudadano no tiene que hacerse el tonto. Ni tiene que hacerse en mirar para el otro lado. Como decía Esperanza, dice, yo fallé en vigilando. Pues no fallemos nosotros y mirad para otro lado. Hola, muy buenos días. Habéis estado hablando de los programas especiales de armamento, que son, como habéis dicho, decenas de miles de millones de euros. Pero a diferencia de lo que hablabais antes, de ese 2% que pide de más Trump, de la OTAN, que es para comprar rayos cacharros, muchos de estos miles de millones de euros están participados por empresas españolas. Son productos que se compran a empresas españolas. Es decir, hay mucho retorno industrial de ese dinero que se gasta. Y esto, además, genera muchos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Además, estamos en Cádiz y aquí se habla mucho de eso. Entonces, ¿cuál sería nuestra hoja de ruta para ir haciendo una transición lógica y que no se dé en una situación que queremos intentar evitar? Buenas. Hablábamos sobre presupuestos en defensa y sobre la paz. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es el aumento del tono belicista a todos los niveles y el aumento de los presupuestos en armamento a todos los niveles. Ayer hubo un incidente en la población de Gaba, que está al lado de Barcelona. Yo soy de allí y coincidió que estaba, bueno, yo estaba al tanto de la situación. Un hombre con un arma larga entra y en un tanatorio dispara a dos policías. La información que llega es confusa, pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sin pudor y con total libertad, señala que se trata de un atentado terrorista. Incluso califica la nacionalidad del sujeto, que luego se descubre que era un veterinario español de 44 años, que no tenía nada que ver con el terrorismo, que era un ajuste de cuentas, que él no saca el arma y empieza a disparar a diestro y siniestro, sino que la policía le pide que se identifique y se pone nervioso y empieza a disparar. Y hay medios de comunicación, que son un oxímoron con la comunicación, como la Gaceta, que lo dice libremente y lo expresa. Pero lo que a mí me preocupaba no era la... Yo lo estaba siguiendo en Twitter, estaba hablando con familiares, tenía amigos que estaban en el ayuntamiento y ahora van con la alcaldesa, y bueno, estaba un poco al tanto de la situación. Y a mí lo que me preocupaba no era tanto la expresión que podía tener la Gaceta, sino los mensajes que venían de fondo de tono belicista, pero con total normalidad de asunción de que había que cometer prácticamente barbaridades para acabar con el fenómeno terrorista. Y eso tiene una implicación luego en clave política, que es el aumento del presupuesto que es de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, Frontex, y yo siempre me fijo en Frontex, que es la... Luego le he cambiado el nombre, Agencia de Control de Migraciones y tal. Sube un presupuesto de 6.388%. Es decir, pasa de 7 millones a 233 millones. Es decir, no combatimos las causas de la migración, combatimos contra la migración. No combatimos las causas del terrorismo, fomentamos el terrorismo con bombardeos que son contraproducentes. Y si lo señalábamos el año pasado a la universidad, decíamos que el Estado Islámico es una idea, es una expresión de una idea que tiene que ver con el fracaso de las revoluciones árabes. Y en tanto en cuanto... Compañero. Voy concretando. En tanto en cuanto a idea no se le puede combatir con armas. Pero mi análisis es, cuando hablamos de tono belicista y hay que subir presupuestos, estamos hablando de la otra cara, de la misma idea. Es decir, cuando estamos diciendo que defendemos valores occidentales y luego tenemos gente que por honor a España se empieza a reír de que cantamos canciones y que queramos acoger a gente que son los valores fundamentales de la Europa, son gente que no respeta en ningún tipo de momento los valores occidentales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos deconstruir este relato belicista? Porque el tono belicista, que se traduce en aumento de presupuestos, que se traduce en muertos, ¿cómo podemos frenar esta retórica? Bueno, la verdad que, como siempre digo, reflexiones muy interesantes. Lo que decía compañero claramente en cuanto a la política de los programas de armamento, el vínculo que hay con los puestos de trabajo, eso que no... Evidentemente, lo que nosotros decimos, yo estoy en este proyecto porque me parece un proyecto de cambio y me parece un proyecto coherente. ¿Qué quiero decir con coherente? Que no quiero vender motos, quiero adoptar políticas que se puedan implementar. Pero todas estas políticas son políticas a largo plazo, son políticas de continuidad y son políticas de perseverancia. Hay que tener un objetivo claro y ir aplicando. Eso exige mucha educación, mucha pedagogía. Evidentemente, yo no puedo romper el sistema, por así decirlo, pero sí que puedo ir cambiando las políticas. Todas estas políticas del programa especial de armamento, y lo enlazo también, como decía el compañero, vienen con una política, yo le llamo belicista, militarista. En el sentido de que esté, por así decirlo, lo militar, no de los militares, sino el concepto del militarismo por encima. Y viene, como decía el general Eisenhower, y luego ha dicho también Obama, con una diferencia de 45 años, del complejo militar-industrial. Un complejo que decía Eisenhower cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, dice, ¿cómo vamos a transformar estas industrias de guerra en industrias de paz? No se han transformado. Cada vez siguen creciendo los presupuestos de armamento, y ha dicho Trump que va a conseguir el mayor presupuesto de armamento tras la Segunda Guerra Mundial. Hay que cambiar esas políticas, produciendo una transformación de esas industrias. En ciudades, en regiones que están muy vinculadas a una determinada política, estamos en Cádiz, podemos estar en San Fernando, podemos estar en Cartagena, podemos estar en Ferrol, en que están vinculadas a una industria determinada, hay que ir vinculando con otra transformación de política industrial. Y en España se ha hecho. Se hizo con la política de altos hornos en Seguntos, se hizo con la política en la… O sea, se ha hecho con voluntad política. Luego hay que ir cambiando esa mentalidad, hablando más de paz que de soluciones para estos conflictos, que soluciones militaristas. Y totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero, es que se ven, es que eso es una política educativa. Se vende esa estrategia del miedo. Con esa estrategia del miedo, como somos una sociedad privilegiada, las sociedades occidentales, tenemos miedo a perder lo que tenemos. Y como nos meten miedo, yo no lo quiero perder. Eso funciona. Y funciona hasta extremos de que si yo oigo ahora un petardo, no pienso que esté en Valencia, pienso que a lo mejor ha habido un atentado aquí cerca. Cuando hubo lo del atentado en Londres y era la final de… hubo una avalancha en Turín, porque alguien llevaba una mochila y cundió el pánico, porque cunde el pánico. Y la gente empezó a correr porque alguien estaba con una mochila, alguien se le dijo, no, no, y dijo, víbala o lo que fuera, alguien se le acercó para quitar el miedo, tratando de decir que no, que no lleva… Pero el pánico ya había cundido. Esa estrategia del miedo es peligrosísima. Lo pongo como un ejemplo de una avalancha, pero lo pongo como ejemplo de reacciones políticas de que funcionan. ¿Qué hace el presidente Hollande cuando hay el atentado en París? Saca su portaaviones y dice que empiezan un ataque. No sirve para nada. Él era consciente de que eso, pero hay una política cortoplacista que él piensa que le va a funcionar. Y no le funcionó. Bueno, ya, a mí me parece una buena enseñanza de que esas políticas con ciudadanía cada vez más concienciada, con ciudadanía cada vez más política, por eso no quieren que participemos en política, nos quieren alejar de la política. Dicen que la política es aburrida, que son siempre los mismos, que no, que la política es nuestra. Y tenemos que ejercer y tenemos que trabajar en ese sentido claramente. Esa estrategia del miedo es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque va creando eso. Cuando yo hablo de que no hay una guerra contra el terrorismo, ya está el buenista este. Esa, yo creo que funciona. Y hay ejemplos, has puesto el de Gabá, pero yo tengo recortes de la prensa, como la primera reacción es desmentir que ha sido un atentado terrorista. Pero, oiga, si nadie se lo ha planteado, hay cualquier ataque o cualquier camión que se cambia de banda. Y antes decíamos un suicida. Y ahora decimos, se desmiente que ha sido un atentado terrorista. O sea, está funcionando, ese miedo ha calado ya en la sociedad. Y ese miedo se abre en programas de televisión que quedan decepcionados cuando luego se desmiente que no ha sido un ataque terrorista. Pero desde que ha ocurrido, es así, funciona así. O sea, abre la sexta y abre un programa y está en tres horas, que me cuente, que me cuente, que me cuente. Parece que no, se desmiente. Un lobo, y al final acabamos en el lobo solitario. No, es un alguien que está, es a caos en el lobo solitario. Que con esto no quiero decir que no haya una amenaza terrorista, que no haya una amenaza. Pero no hay que sobredimensionarla. Ya sé que esto no hay que sobredimensionarla. La mayoría de los atentados terroristas ocurren en países como Afganistán, Libia, Somalia. El porcentaje de lo que ocurre en Europa es mínimo, pero está sobredimensionado. Y sobrealimentado, porque está justificado un aumento en gastos. Que ya me da igual que sean para las fuerzas armadas, para la policía o para los servicios de inteligencia. Pero está justificado. Ese yo creo que es la clave. Educación, educación y ir al origen de los conflictos. Ir al origen de los conflictos y de las causas. Como decía el compañero antes, hay que establecer una política de... Estamos cada vez en unas sociedades más multiculturales y ese proceso es irreversible. O nos integramos o fallamos. Fallamos. Y se forma parte por una política de educación. Y ese proceso es irreversible. Entonces, en ese sentido, pasamos por una política de educación, claramente. Por una política de coordinación a nivel europeo. Y, por supuesto, por ir claramente a los religios de los conflictos y mucha política. Yo reivindico la política. Reivindico la política que significa que todos luchemos por lo que es democracia. Que es el poder del pueblo, de todos. No de una clase determinada que nos dice lo que hay que hacer. Y nos dice que todavía no estamos maduros. ¿Quién es quién para decir a alguien que no estamos maduros para tomar decisiones? Vale. Pues pasamos al siguiente bloque. Que es la discriminación por edad para el personal de tropa y marinería a los 45 años. Lo presenta Juan Antonio. Bueno, y voy a ampliar un poquito más en política de personal, ¿no? Prácticamente casi todos los problemas que tiene el colectivo de trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas vienen por esa falta de mecanismos que decíamos antes. De no tener, por ejemplo, derecho sindical y de tener privado muchísimos derechos. Aquí tenemos a Jorge Bravo, que es el presidente de la Unión Militares, de la Asociación Unificada de Militares Españoles. Y Jorge ha estado privado de libertad, metido en una prisión militar por hacer uso de la libertad de expresión. Eso pasa en el siglo XXI. Eso pasa ahora en este país con nuestros militares. Claro, después están los otros, los patriotas, los que confunden patria con patrimonio. Los de las pulseritas, ¿no? Que son los golpes de pecho y que se piensan que con ir un día a la fiesta del desfile ya está todo hecho. Y después están los verdaderos héroes, nuestros patriotas de verdad, ¿no? Yo, como muchos sabéis, he sido guardia civil, bueno, soy guardia civil en situación de servicios especiales, he estado 25 años y he sido sindicalista. Y a mí me ha costado, es decir, muchísimos expedientes, 18 expedientes, faltas graves, propuestas de expulsiones, por intentar, porque al final yo pienso que no hay que, es decir, a la gente no hay que darle, en este caso a la Fuerza Armada, no hay que ir dándole soluciones a pequeños problemas, no. Hay que darle mecanismos y herramientas para que ellos sean los que defiendan sus intereses y sus reivindicaciones y sus mejoras. Cuando uno no tiene ni siquiera el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de, es decir, a muchos derechos, es difícil que se puedan defender. Y además es casi de héroe, si ya es difícil en la Guardia Civil, como me ha pasado a mí, pues imaginaros en las Fuerzas Armadas. Es muy, muy difícil. ¿Por qué José Manuel lleva tantos años reivindicando que se haga justicia con su tema? Pues precisamente porque no tienen esos mecanismos. Es verdad que existen asociaciones profesionales en el Ejército, pero están todavía muy ninguneadas por parte del Ministerio de Defensa. Ahora en la subcomisión que se ha creado en el Congreso de los Diputados para estudiar precisamente la Ley de Marinería y Tropa, han estado todas las asociaciones, han dejado un nivel altísimo. Allí, yo veía las caras del resto de diputados cuando venían ellos y hablaban. Coño, son gente que son muy cercanas, que saben la realidad de los problemas cotidianos que pasan entre sus compañeros. Y cuando, en fin, hablaban allí y hacían propuestas porque no iban a quejarse, sino iban con propuestas. Es decir, una profesionalidad increíble. Pero no se le da esa... Es decir, el Gobierno, en realidad, el Gobierno del Partido Popular, en realidad, no cree en el asociacionismo, no cree en los derechos, no cree en los sindicatos. Y la prueba es ello. Es decir, las asociaciones profesionales hoy en las Fuerzas Armadas no tienen ni siquiera un céntimo de subvención para... Es decir, como tienen los sindicatos, como tienen asociaciones de jueces, como tienen... En fin, en un Estado democrático de derecho, pues se subvencionan a muchas asociaciones, en fin, que ayudan a los inmigrantes, miles de cosas. Bueno, pues ellos no tienen ni un céntimo. Entonces, yo quiero tener una especial dedicación en este apartado precisamente a todos esos miles y miles de militares que en los próximos años van a ser expulsados. Así de claro. Expulsados como consecuencia de una ley, la Ley de Trope y Merimiría de 2006, que ha fallado. Esa ley, en realidad, ya preveía una solución, una inserción laboral para todos esos trabajadores que entraban en el ejército y que en el transcurso de los años que estaban en el ejército pues se iban formando, se les iba a ir dando una serie de titulaciones homologadas para después tener una salida en el ámbito laboral en la sociedad civil. Eso no ha pasado. Ha fallado, pero no han fallado ellos. Ellos han hecho su trabajo y ellos han cumplido. Quien no ha cumplido ha sido la administración. Quien no ha cumplido es el gobierno. Y como consecuencia de ese error gravísimo, ahora miles de trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas van a ser expulsados a la calle con 45 años, con lo que supone una edad dificilísima para reinsertarse en la vida laboral. Si no tiene, en fin, una persona que ha estado 25 años en el ejército que lo que ha hecho no se le ha homologado una titulación para que sirva en la calle pues lo van a tener muy, muy difícil. Se ha creado, como digo, una subcomisión dentro del Congreso. Yo creo, sinceramente, que los partidos tradicionales, en realidad, lo que quieren con esa subcomisión es perder tiempo, dejar pasar tiempo y poco más. Desde nuestro grupo, desde Podemos, estamos muy implicados. No podemos dejar a esta gente tirada en la calle porque son miles de familias, de trabajadores, de gente que lo está pasando muy mal, los que ya han expulsado y los que quedan por expulsar. Es un verdadero drama. Yo, además, que estoy muy implicado en el tema este porque estoy en la subcomisión y recibo a través del Facebook miles de mensajes de compañeros, de mujeres de compañeros, por favor, no nos dejéis aquí tirados, ¿no? Es una situación bastante complicada, pero nosotros creemos que hay soluciones. Es verdad que en Podemos, en el Congreso, tenemos los apoyos que tenemos ahora mismo, tenemos los diputados que tenemos, no tenemos una mayoría suficiente para, en fin, cambiar la ley de trope marinería como a nosotros nos gustaría para integrar al resto de escalas, la escala básica, en la ley de la carrera militar y para llevar a cabo muchas mejoras que se pueden hacer y se puede evitar esta sangría que pretenden hacer el gobierno. Se puede hacer porque, en fin, con otro tipo de política queriendo. Lo que pasa es que, claro, que estamos con un gobierno que lo que pretende es la privatización en todos los sectores y en las Fuerzas Armadas también. La privatización o el uso de trabajadores para un tiempo. Es decir, no piensan en los derechos de los trabajadores, en que tengan su trabajo. Es decir, piensan… Bueno, son números, son números, ¿no? Y lo mismo que se privatiza la sanidad y se privatiza de forma encubierta incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, en los últimos años hemos perdido 20.000 policías y guardias civiles, por ejemplo, en nuestro país, pero van subiendo vigilantes de seguridad que, además, a esos vigilantes no se les respeta a los convenios colectivos, tienen un suelo de 700 euros, es decir, esclavitud, digamos, en lo que se refiere a los trabajadores. Y dentro también de las Fuerzas Armadas, como ponía el ejemplo de José Manuel, me preocupa sobre todo y nos molesta incluso a los compañeros de Podemos el abandono institucional de las víctimas de las Fuerzas Armadas. Las familiares del Ya 42, que hemos tenido, además, nos hemos reunido, Julio y yo, muchas veces con los familiares. Con la madre del cabo Soria, el cabo que asesinaron allí, con los del helicóptero también, con José Manuel. Es decir, cuando hay un accidente, cuando de verdad los patriotas estos de Ojalata tienen que estar ahí al pie del cañón, los dejan tirados. Y tenemos un testimonio muy claro. Entonces, bueno, pues, esa también es la modernización, es decir, entender, poner mecanismos para cuando hay una queja, como decía la compañera, que la queja no se quede en el cajón. No que se quede en el cajón, que haya miedo por expresarse, que todavía es mucho peor. La gente se calla porque, claro, no podemos pedir Superman. Es decir, es que es muy difícil, es muy complicado porque te juega tu puesto de trabajo, ¿no? Ayer veíamos, y acabo ya, en el reportaje de las cloacas del Estado, que decía un comisario, y dice, bueno, es que yo por denunciar, bueno, se recorrió por todas las comisarías de Madrid. Te echaban de aquí, te quitaban de aquí, te quitaban de aquí, pues eso pasa. Y en el ejército más todavía. Por lo tanto, al final, yo creo que las soluciones vienen, por supuesto hay que poner solución a esto de manera urgente, a la expulsión de estos trabajadores con 45 años, pero sobre todo yo creo que hay que apostar por la modernización de las Fuerzas Armadas dándole los derechos que ya tenemos el resto de la sociedad. Ellos tienen que tener sindicatos, tienen que tener unas Fuerzas Armadas modernas, tienen que tener mecanismos que funcionen de queja, como decía la compañera, para tener unas Fuerzas Armadas como el resto de la sociedad en la que vivimos. Porque además es que no hay ninguna, absolutamente ninguna justificación para que digan, es que los sindicatos, eso es mentira, porque tenemos muchos modelos. Y si no tuviésemos sindicatos, pero funcionase, pero es que no funciona. Y por eso hay que ir avanzando en derechos para que ellos mismos puedan defender sus propias reivindicaciones y que no le tengan que deber al político de turno llorarle para que arrégleme esto. No, no, que ellos tengan mecanismos para que ellos mismos puedan llevar a cabo esa modernización y esas mejoras. Muchas gracias. La palabra de antes que no dimos. Sí, bueno. No, es que van pasando y van pasando los temas y ahora me viene otro tema a la cabeza. Y es que sí, el sindicalismo sí, claro, que las Fuerzas Armadas es completamente necesario porque si no, no podemos salir de la caverna en la que estamos. Lo digo porque soy militar y soy miembro de la asociación que antes se decía. Pero también otra cosa, otra cosa que yo considero también muy importante, que es la participación política. Porque sí, el sindicalismo es algo que la Constitución puede permitir que se limite a los miembros de la Fuerza Armada, pero no la participación política. Y por algún motivo la ley dice que tenemos que ser neutrales, no ya como profesionales, como cualquier funcionario, sino como militares que tenemos que ser por encima de cualquier otra condición, encima de la de Ciudadanos. No sé qué postura tenemos con eso. Sí, yo creo que la pregunta que quiero hacer tiene que ver con el tema que planteáis de las personas, de los trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas y yo creo que tiene que ver un poco con la modernización. Una pregunta directa es, ¿se adoctrina ideológicamente en el ejército a las personas que son militares y se construye una cultura política que dificulta esta modernización que tiene que ver con la democratización de las Fuerzas Armadas y a la vez en la sociedad civil también, pero a la inversa? Es decir, se crea como un muro que impide tener esos lazos y que vosotros venís, más tú que vienes de ese mundo, Julio, que claro, al no tener esta libertad de expresión tampoco sabemos cuál es la tensión, si hay o no, qué percepción, qué opina la gente que está ahí dentro, porque es imposible de saber. Yo creo que lo de los 45 años obviamente es un problemón, es un problema muy gordo y que hay que resolverlo y tiene algunas, o sea, me gustaría que hablarais un poco de hacia dónde se resuelve esto, porque se le están dando algunas salidas externas como cuotas en policía, cuotas en otros servicios, que están generando también algunos problemas en estos otros servicios, y también respecto a esto, el choque entre esa falta de tensión en las relaciones laborales, al no haber sindicatos, etc., pues hace que puedan hacer un trabajo en unas condiciones de precariedad o cobrando menos directamente que en otros servicios. Y esto al final puede producir, y de hecho ya está produciendo, y me voy a referir concretamente a la UME, a la Unidad Militar de Emergencia, está produciendo algunas sustituciones de profesionales en otros servicios, y me refiero concretamente a bomberos, por ejemplo, y me preocupa que el desarrollo vaya en ese sentido. Es decir, mientras en el exterior bomberos están precarizando, se están reduciendo plantillas, se están haciendo recortes, la UME se prepara, está preparada para hacer estos servicios, que me parece muy bien que esté preparada para un momento de catástrofe, un momento necesario, pero la realidad es que a día de hoy, en servicios que deberían estar cubiertos por bomberos, se cubre por la UME. Entonces, se termina haciendo una sustitución laboral que termina precarizando aún más el trabajo. Entonces, esto también creo que es consecuencia de esa falta de tensión laboral, de esa falta de sindicatos, y creo que hay que ponerle cota en algún momento. A ver cómo lo veis vosotros. Empiezo yo, vamos, el adoctrinamiento. Hombre, con nosotros dos les ha salido mal. Quiere decir que al final, guardias civiles y policías y militares somos un reflejo de la sociedad. Te puedes encontrar dentro de las Fuerzas Armadas un tío mufacha, como se suele decir, pero es que también los hay fuera. Y son peores incluso. Pues, bueno, este por lo menos es militar. Ya me lo podía esperar, ¿no? Pero, quiero decir, que al final, yo creo, es decir, puede existir un cierto adoctrinamiento en las unidades, en las escuelas de oficiales. Quizás, ¿no? Hace poco, hace unos días, pero bueno, que se les escapa también, hace unos meses veíamos como lo de Sanjurjo. Es decir, como defensas militares han organizado el entierro, 80 años después, del general Sanjurjo, golpista, y se han enterrado en un pabellón de militares en Melilla. Y asistió el general tal. Claro, es decir, yo creo que en la cúpula todavía del ejército, los que dentro de la... en el ámbito nuestro, en la jerga nuestra decimos los de sangre azul, que se le dice, ¿no? Los que son de la Academia General de Oficiales, ¿no? Pues ahí sí que es verdad que hay un cierto, y eso lo podrá hablar Julio mejor, pero pasa a la Guardia Civil, ¿no? Un cierto caldo de cultivo todavía un poco con sabor, con rancio de, en fin, de dictadura y tal, con unas ideas todavía un poquito carcas, que diríamos, ¿no? Y yo creo que, precisamente por eso, como decíamos al principio, pues tenemos que modernizar las Fuerzas Armadas para que al final también la gente, la sociedad, vean que son sus Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas existen en todos los países del mundo. No vamos a andar con demagogia de que yo quiero quitarse. Habrá gente que no le gusta la Fuerza Armada, oye, no pasa nada. A otros no les gusta otra cosa, ¿no? Pero en general, en todas las sociedades, desde los fenicios, los romanos, existió la Fuerza Armada. Y no pasa nada, ¿no? De todo lo contrario, ¿no? Pero en todo caso lo que tenemos que ver los ciudadanos españoles es que estas son nuestras Fuerzas Armadas. Y por eso yo decía antes que no pueden tener una estructura como un Estado dentro de un Estado. Es decir, ¿por qué tienen que tener justicia militar aparte? O sanidad militar, o todo lo que se arrinconan, digamos, de alguna manera. Pues hay que acabar con esa parte. El tema que decían los compañeros, de la política, de derechos. Yo entiendo todos los derechos. Yo entiendo que un militar no tiene que tener menos derechos que el resto de ciudadanos. Quizás algún derecho, sí, pero acotándolo mucho. Es decir, lo que no se puede hacer es que un representante de una asociación que es la mayoritaria y que tiene detrás a miles de trabajadores, que dé una red de prensa, que no insulte, que no se meta con nadie, es decir, que haga una serie de propuestas serias y que reivindique y que lo metan en una prisión militar un mes, dos meses y no una sola vez. Entonces, que tengan derecho, claro, puede ser la participación política, ¿por qué no? Y eso es también todo lo que queramos la sociedad avanzar en ese aspecto. Pero yo en principio entiendo que la democracia tiene que entrar en los cuarteles con todos sus derechos porque es la única forma de que al final no haya adoctrinamientos, que al final, bueno, pues que seamos un reflejo de la sociedad. Bueno, yo sobre esto podría hablar mucho, pero creo que lo más importante, yendo al origen, es que ojalá las fuerzas armadas fueran un reflejo, y lo deben ser, de lo que es la sociedad. Nadie se pregunta si un funcionario de Correos, si un bombero o cualquier otro funcionario del Ministerio de Hacienda es de Podemos o es del Partido Popular. Nadie se lo plantea. Y nadie se va a plantear que vaya a desarrollar su trabajo profesional con la misma profesionalidad porque conecta a un partido o no. Es como si yo fuera a operarme a un médico y digo, no, usted no me opere de apendicitis, dígame usted de qué partido es, por si acaso se equivoca. En este sentido, ese debate tendría que surgir, pero existe. Y yo creo que el problema, el mecanismo, pero no ocurre en las fuerzas armadas, ocurre también, como decía la compañera, con el acoso laboral. Alguien no quiere manifestarse que es de algo por si acaso pierde el puesto de trabajo. Y puede ser en una empresa, o puede ser en una administración local, puede ser en una administración autonómica, o puede ser en las fuerzas armadas. Esa presión, esa estrategia del miedo, como decía el compañero, funciona también. Funciona también. Eso forma parte de la educación. Ya va desapareciendo, pero tiene que funcionar. Pero bueno, el debate sería mucho más largo. Reponiendo a lo que dice Elena, ¿cuál es la salida de Podemos con respecto al tema de los militares de 45 años? Nosotros claramente está en el programa, hablábamos porque la ley de tropa y marinería surge cuando se suprime el servicio militar obligatorio. Había una ley de la carrera militar y surge una ley de tropa y marinería. Nuestra propuesta es una ley integral de la carrera militar, porque el soldado es tan profesional como es el general. Y hacemos una propuesta de una ley integral de la carrera militar para que se contemple toda la carrera militar, desde el soldado hasta el general. Claro, esa es una propuesta de ley que lleva su tiempo. Cuando tú algo no lo quieres solucionar, lo que dice el Asioma es crear una comisión. Yo no soy partidario de las comisiones porque alargan el planeo. Bueno, nosotros planteábamos también en ese sistema, como era un problema urgente, nuestro objetivo, como decía antes, es ese, ley integral de la carrera militar. Antes, medidas transitorias para resolver ese problema. Pero que no se me olvide en Norte, porque yo puedo poner parche, porque digo, ¿cuántos me van de 45 años? 300. ¿Cuánto cuesta? 2 millones. Solucionado. A dos años. O sea, eso políticamente se soluciona enseguida. Eso es un parche. Nosotros queremos ir a la solución global, que no digo que sea fácil, pero es una ley integral de la carrera militar. Y mientras, para solucionar los problemas de una generación o de una prioridad, medidas transitorias. Y eso tendría que estar implementado ya en esta legislatura, porque está su comisión, que se está prolongando, acabará su dictamen en diciembre, habrá su dictamen en enero, y dirá que hay un problema. Bueno, pues ya lo sabíamos. O sea, ya lo sabíamos antes de crear la comisión. Tema de la UME, claramente. Hay que volver también a hacer historia. ¿Por qué surge la UME? La UME surge con el gobierno zapatero, el incendio de Guadalajara, y hay un problema de coordinación, de coordinación de cómo solucionan los problemas de los incendios entre las comunidades, que estaba, por así decirlo. Se crea la UME para solucionar unos problemas de un cierto nivel. Diciendo, la UME actuará cuando llegue a un grado de alerta 3, creo que es, y pase de la responsabilidad a las comunidades autónomas. Vienen las crisis, y ahora ya yo llamo a la unidad de emergencia cuando se me incendia la maceta, por así decirlo. O sea, que no es mi responsabilidad. O sea, ya el problema lo he generalizado, y ese va creando un problema de que algo que estaba para otro tema se va especializando y va, pues ya la responsabilidad está desviada. Evidentemente es volver a los orígenes. ¿Cuál es el tema y dónde están las responsabilidades? No es fácil, pero yo creo que no tendría que establecer esa competencia en lo que está creado, con una cierta magnitud, para una cierta catástrofe, de una cierta dimensión, y no para lo que está, para una cosa que debe solucionarse con un servicio de bomberos adecuado, adaptado a ese determinado monte, que lo conoce precisamente el régimen local, mejor que el régimen estatal. Vale, queda poco tiempo, quedan dos puntos. Entonces, me decía Juan Antonio que igual es mejor que hagan ellos la intervención y al final dejamos lo que queda hasta las tres para preguntas. El primer punto es operaciones en el exterior, un agujero negro para la transparencia, que lo va a hacer Julio, y el segundo es Navantia, lejos de los aparentes, callejones sin salida, que lo va a hacer Juan Antonio. Yo muy breve, únicamente para hacer un poco alusión a lo que hemos ido durante todo el debate, el tema de las operaciones en el exterior es un tema también presupuestario, como he hecho en alguna de mis intervenciones, y es un problema de transparencia. Hablaba antes de que es algo, unas operaciones que se realizan en el exterior, con una determinada justificación política, que está presupuestado con una cantidad ínfima y que se recurre siempre a créditos ampliables al fondo de contingencia para financiarla. Algo que está previsto tiene que estar presupuestado adecuadamente, porque el que esté presupuestado está dimensionado. Y a mí me tienen que explicar lo que se gasta en determinada operación. ¿Para qué se gasta? Para que yo lo controle, para que parlamentariamente se controle. Si no, se convierte en un agujero de descontrol denunciado por Transparencia Internacional, diciendo que hay un agujero en el control presupuestario y reglamentario de las operaciones en el exterior. Evidentemente eso se convierte en una caja de Pandora en la que se hacen inversiones que no están pensadas y unas fuerzas armadas que a lo mejor en principio no son sostenibles, se sostienen con estas operaciones. Con estas operaciones en las que como está aprobada y está justificada, si a mí me dicen que cuesta 200 millones, pues serán 200 millones. Y yo digo, no, me lo explique, me lo explique, me lo presupuesto y me lo explique. Eso es una falta de control presupuestario que sobredimensiona los presupuestos de las Fuerzas Armadas con esa falta de transparencia. Únicamente es algo que me decía antes, hemos hecho una proposición no de ley para que se incluyan los presupuestos, porque ¿qué se han incluido en los presupuestos de este año? Lo que me ha denunciado el Tribunal Constitucional, los problemas de la Constitución Armada. Como de esto no me ha dicho nada, pues no lo meto, sigo financiándolo con los fondos de contingencia. Oiga, si usted ya le ha llamado la atención, por A, meta A y B. No me sea tramposo. Que además hemos propuesto, como dice Julio, la proposición no de ley y ha salido aprobada, ¿no? Y además de la mano de, es decir, la hemos presentado Podemos, ¿no? Que muchas veces se quedan extrañados en el Congreso. Bueno, como vienen esta gente preocupándose por esto, ¿no? Es decir, que estamos haciendo un trabajo que a algunos, bueno, les molesta. El Partido Popular, que se había apropiado, que se ha apropiado en este país de muchas cosas, de todos los símbolos, de todas las cuestiones, pues le sorprenden que nosotros trabajemos de forma positiva para las Fuerzas Armadas. Yo, mi última intervención, voy a ser muy breve porque son las tres menos cuartos y hay que comer y nos tenemos que ir y eso, ¿no? Es sobre Navantia, ¿no? Sobre los astilleros, la política, ¿no? Yo, que soy de Cádiz y soy muy sensible con el tema de Navantia y que soy de San Fernando, donde existe, donde está ubicado el astillero militar, industria militar, ¿no? Y lo he traído también porque además, primero, como gaditano y diputado gaditano y además porque tiene que ver con la defensa, con lo que se refiere a la industria militar. En el año 80, en San Fernando había 5.000 trabajadores en Navantia, lo que antes se llamaba la Bazán, empresa Bazán. 5.000 trabajadores. Ahora mismo hay 1.000 trabajadores. Una empresa, es decir, una plantilla envejecida. Más del 30% de sus trabajadores tienen más de 60 años. Es decir, que lo que ha pasado en estos 40 años de gobierno, de Partido Popular y de Partido Socialista es que no ha habido una reindustrialización, sino una desindustrialización. ¿Qué pasa? Que claro, ahora, para tapar, digamos, para invisibilizar el problema que han traído ellos, recordaros, no sé si habrá aquí gente de Cádiz, de los años de Felipe González, cuando empezó a desmantelar los astilleros, aquí en la provincia de Cádiz, tres astilleros, el de Puerto Real, el de Cádiz y el de San Fernando, que comía prácticamente toda la bahía de Cádiz, ¿no? Bueno, pues, se ha ido privatizando y la situación de ahora es de agonía. Es decir, una situación prácticamente en quiebra, de muchas pérdidas, pero para invisibilizar, como decía, esa política nefasta que se ha llevado a cabo durante estos 40 años, bueno, pues decimos que la culpa es de Podemos porque estás en contra de las corbetas de Arabia Sobi. Claro, si el problema de los astilleros realmente fuera el problema de las corbetas, no habría problema porque vendrían muchos barcos más, tendríamos carga de trabajo. El problema es general de todos los astilleros porque no ha habido una política de verdad de reindustrialización de todos los astilleros, rejuvenecimiento de la plantilla, como he dicho, diversificación en lo que se construye, lo que hacemos, se puede hacer otra política y se debe hacer una política en ese sentido, políticas de formación. Tenemos unos astilleros a nivel de España, punteros, unos astilleros con una tecnología muy importante, con mucho reconocimiento a nivel internacional. Por lo tanto, claro que es posible que funcionen los astilleros. Lo que pasa es que en este país, como siempre, aquí no dimiten ni no, tenemos todo lo que son los gestores a la cabeza, el presidente de Navantia, que, claro, cuando uno firma un contrato, pues tiene que asegurarse, por ejemplo, del periodo de entrega. Cuando eso no se cumple, pues ya empiezan las pérdidas. Entonces, la gestión de los que firman, de los de arriba, de los que firman esos contratos, de los que tienen que asegurar esos periodos que se entregan de forma correcta, no se hacen. Bueno, pues aquí ni ha dimitido el presidente ni se ha hecho ninguna… En fin, ha cambiado la política en esta empresa en ese sentido. Por lo tanto, los astilleros son viables con una política eficaz, una política inteligente y una verdadera reindustrialización de todos nuestros astilleros, en concreto de la provincia de Cádiz, que estamos hablando, y, por supuesto, a medidas acompañadas del rejuminecimiento de la plantilla, diversificación y formación de sus trabajadores. Nada más, no entiendo más por la hora. Gracias. 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 Gracias.